Mi entusia bien Son tres años trabajando duro para hacer algo que ninguno de ustedes hubiese hecho Y aquí estoy, hable quien hable, ronque quien ronque Les dejé claro que yo puedo con todo A la artista lo hace el público, en Puerto Rico, yo soy usted Yo les demostré que puedo con todo, acéptenme, demuéstrenme, contínense, déjense ver Qué puede ser, qué puedo hacer y les demostré que puedo con todo Acéptenme, demuéstrenme, contínense, déjense ver Qué puede ser, qué puede ser y les demostré que puedo con todo Y les demostré que puedo con todo Al que peinaron y nunca se cansaron Y no llegó, pero nunca le ducharon Al que fue el tipo de sucio, sus ojos me aguentaron Me parezca a mí y me soltaron Me rompe de coteca con el grupo de setenta Al que hizo los tres años rompió rico en la venta Al que no tiene Dios, le paga la renta Al que hizo los tres años rompió rico en la venta Acéptenme, demuéstrenme, contínense, déjense ver Qué puede ser, qué puedo hacer y les demostré que puedo con todo Acéptenme, demuéstrenme, contínense, déjense ver Qué puede ser, qué puede ser y les demostré que puedo con todo Dile, demuéstrenme, contínense, déjense ver Y no me lo voy a poner hoy Y por mi culpa, muchachos, ustedes no me preocupen El negro de cada hora que menea la bola Con el negro de cada hora que me deja la bola Que no se refleja y nunca se deja Y que luchan por su público que quiero con el pera Acéptenme, demuéstrenme, contínense, déjense ver Qué puede ser, qué puedo hacer y les demostré que puedo con todo Acéptenme, demuéstrenme, contínense, déjense ver Qué puede ser, qué puedo hacer y les demostré que puedo con todo Muchachos, tranquilos Les dejaremos a ustedes quién pone la regla Les demostramos que debajo del agua no respira nadie Luni, piensan seguir tirando Cuando les demostraste que tú puedes con todo Down, down, bling, bling, lunitud Head it